Y ahorita urgente que ella fuera a su oficina porque iban a ver cómo está el asunto de que supuestamente no les ha llegado el recibo, algo así entendido. Entonces, pues yo me dirijo como presidenta de la mesa directiva y presidenta de mis papás al señor gobernador que se haga cargo de este asunto. ¿Por qué? Porque nos va a afectar. Si quitan la luz, tanto afectan a los maestros, tanto afectan a los niños, que son los principales también, porque es necesaria la luz. Gracias por ver el video.